Buenas, pues aquí seguimos en Radio Televisión Ingobernable con el especial de Indes Alojables y hoy tenemos aquí al compa Oscar que vamos a hablar con él de las titulizaciones, algo que nos preocupa a mucha gente por cómo está afectando a todas estas personas que en su día hicieron una hipoteca y acabaron pues desahuciándola o con problemas con los bancos y esas instituciones que se dedican a hipotecar nuestra vida de por vida. ¿Qué tal Juan? Pues nada, bueno, las titulizaciones, esa gran desconocida... Sí, era lo primero que quería decirte, o sea, ¿qué son las titulizaciones? Pues es un tema que tiene, es un tecnicismo que está como oculto, que se desconoce y que si no es porque se hace un estudio con cierta profundidad de materia de cómo funcionan las hipotecas en la institución financiera, pues es un trámite habitual, de masa cotidiano, que a través de él, conduciéndolo y dándole unas vueltas en un estudio de todo lo que conlleva, puede convertirse en un mecanismo de lucha contra los desahucios. Aparentemente, en primera instancia, pudiera no hacerse esta relación, este vínculo de unas cosas que en principio es legal, no es ilegal per se, pero que luego a la hora de desarrollarse y ver cómo se realiza el proceso de ejecución hipotecaria, el desahucio, hay una serie de congruencias que no acaban de encajar y luego al estudiarlo y ver los detalles que hay entre medias, que no encajan así, de pronto dices, vas cogiendo el engaje legal para decir que eso no es legal. O sea, yo tengo entendido, esto me lia un poco. Si, si, tiene un poquito de legal. Yo tengo entendido que las titulizaciones son que cuando tú tienes una hipoteca con el banco, el banco coge y la vende a un fondo buitre o algo así, o eso es otra cosa. El fondo buitre es otra cosa. Voy a empezar a meter toda la historia, voy a intentar ser muy pedagógico y esperar todo muy clarito para que se sepa qué no es y qué no es. Evidentemente, el desmentido primero es que el fondo buitre es otra cosa, es otra lacra que va aparte y que, de hecho, ya un momento en que enlaza con esto, pero más que nada por estrategia de los bancos para sus propósitos. Pero bueno, digamos que desde el año 2080 es cuando se crea la ley hipotecaria, o sea, en la ley del mercado hipotecario se da lo que es validez legal a lo que es el tema de poder titulizar. Y entonces es cuando la banca le encarga al gobierno de turno, en este caso era Felipe González, le encarga que haga una ley que permite a los bancos titulizar. ¿Qué es titulizar? Pues es cuando los bancos consideran que han hecho unos préstamos suficientes o que consideran que pueden poner en riesgo lo que son sus balances. Entonces, entonces crean lo que se llaman fondos de titulización, donde pueden cualquier cosa que hayan prestado ellos, crean fondos de titulización de tal manera que ceden ese riesgo a un tercero, a unos terceros, que entonces de tal manera que van a recuperar el dinero, entonces se añaden o tienen ya sus balances más actualizados, ¿no? Es una forma de evitar el riesgo. ¿Ceden la deuda de las hipotecas a terceros? Realmente la forma técnica de decirlo es que los importes de las deudas, digamos, los convierten en participaciones que luego las ceden a terceros y esos compran esa participación. Es un poco límite así, pero... Pero eso tiene que ver, ¿no? Que hay fondos de inversión que compran. No, no, no. No son fondos que... No. Los fondos de titulización los crean los propios bancos a través de gestoras. No son unos que existen ya. Se crean a partir de los préstamos que los bancos quieren ceder el riesgo, el dejar de tener el riesgo y lo constituyen. Se crean en ese momento y dura el tiempo que X y que dure lo que sea y luego ya se destruye o se extingue. O sea, no tiene nada que ver. No son... O sea, las participaciones de los fondos de titulización las compran inversores X y entonces compran lo que quieran, las cantidades que quieran. Pero no son los dueños ni tal. O sea, simplemente lo que hacen es que hacen esa inversión, esa cesión, lo que se consideran para a lo largo de ese préstamo, pues coger los beneficios de los intereses y demás y aparte que lo correspondan. En teoría con un riesgo bastante dividido y es lo que tienen que ponerlo en el banco para que sea atractivo para los inversores para que ellos puedan recuperar el dinero de iniciar. Así he explicado ese potín así, pero... Entonces, ¿qué ocurre? Para... Aunque el encaje legal es así, se le ha dicho en la ley de 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 los 80, para darle un potín más de sustancia, vamos a decirlo así, y de tal manera que se demuestra que ya de entrada cuando se constituye un préstamo hipotecario, los bancos tienen esa intención de titulizar porque para ellos es todo ventajas. Entonces, en los préstamos hipotecarios se puede ver de manera... En el 98% de los préstamos hipotecarios hay una cláusula que se suele llamar cesión de crédito. Campeando el nombre más o menos, pero ese es el nombre más estandarizado. ¿Qué es lo que hace esta cláusula? ¿Qué pone? Pues es un parrafito donde se pone que, básicamente, que a través de la ley de mercado hipotecario, el banco puede ceder esa deuda a un tercero en el momento de tener la gana y sin tener que notificar de esto al hipotecado, a sus espaldas. Entonces, está puesto ahí... Se supone que si lo pone es por el que piensan hacerlo, y si no fueran a hacerlo no lo pondrían, por pura lógica deductiva, y entonces en el 90% de las hipotecas está puesta esa cláusula. Entonces, el banco lo hace, es legal hacer la titulización, no tanto... Aunque es una cosa que está medio en debate, porque, claro, que el que la deuda que uno tiene la da un tercero sin que te enteres, per se no es ilegal, pero las consecuencias de ello, cómo se procede después, generan una ilegalidad, que es lo que voy a explicar ahora. Vale, pero repasando, pues es complicado el tema. Los bancos crean fondos de titulización. Sí, a través de las sociedades gestoras que ellos constituyen. A través de sociedades gestoras. Luego, en las cláusulas de la hipoteca ponen una cláusula de cesión de crédito, que está ahí, en la letra pequeña, digamos. No, como otra, está más a la letra de la letra pequeña, es claro que no hay ningún... Esa cláusula de cesión de crédito permite que traspasen la deuda de la hipoteca a un tercero. Sí, se avisaste, se avisará al propietario. Y no avisan al propietario que tiene la hipotecaria. No avisan. No avisan en un 3.0% de las veces. Vale. Y eso deriva... O sea, ¿eso no es ilegal? Es ilegal. Por la ley del 85 de la ley de la ley del propietario hipotecario, aunque, de hecho, incluso, aunque no la pusiera, lo podrían hacer igualmente. Es como que te informan para legitimarte un poquillo, pero lo podrían hacer igualmente. Pero la ilegalidad no está en hacerlo o no hacerlo, porque entonces, o sea, que la asistencia no desarrausula. Eso... No ese es el problema. Por eso te pueden decir que te han informado y tal. No ese es el problema. Pero el problema está que, luego, cuando llega el momento que, con todo el tema de la burgen de movilidad y demás, llega un momento donde hay un impago y, posteriormente, está todo el procedimiento de reducción hipotecaria, hay donde, cuando empieza, es cuando empieza el problema. ¿Por qué? Porque resulta, con una cosa tan tonta y tan absurda que tenemos que estar acostumbrados, pero que, con el procedimiento de la autorización, se convierte en ilegal. Se convierte en ilegal el hecho en que es el propio banco el que pone la demanda y, por ende, quiere decir que actúe en su propio nombre porque dice, yo soy el banco, yo he prestado un dinero a esta persona, no me paga, con lo cual pongo la demanda de esa opción para lo que no me paga. Bueno, pues, en el momento en que se confronta lo que es todo el proceso de titulización con este hecho fáctico de que es el que pone la demanda, en ese momento, es ilegal porque, luego, cuando se descubre y se pone en contexto ante la autoridad judicial todo lo que luego lleva la titulización, se demuestra que es ilegal por el sencillo hecho de que el banco no es el acreedor legítimo. Tiene lo que se llama la falta de legitimación activa, que es la figura jurídica que es la que permite desestimar esa demanda y, teóricamente, todas las demandas donde hay una hipoteca titulizada y el banco, que es el que demisa el procedimiento de ejecución, si el juez hubiera sido, o bien honesto, o bien no hubiera tenido un concierto adecuado de toda esa circunstancia, había dicho que el banco no es el acreedor legítimo, con lo cual debería haber desestimado esa demanda y que viniera otro a reembar la cantidad, pero que fuera realmente el acreedor. Vale, espérate, repasamos, que es un tema raro. Entonces, no avisamos al tercero, estábamos por ahí. Se produce un impago o un procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿vale? Y ahí el banco pone la demanda. Cuando tendría que poner la demanda, el fondo que ha comprado esos créditos... Claro, ¿quién debería ponerla? No es nuestro problema. Ellos, claro, por querer limitar el riesgo de un posible impago, etcétera, etcétera, se han metido en un medio general del cual no pueden salir. ¿Por qué? Porque el fondo de utilización no tiene personalidad jurídica. ¿Qué quiere decir? Que no existan niveles como entidad no existe. No existe. No se pueden pedir responsabilidades ni puede pedirlas. No existe. No hay personalidad jurídica. Lo más parecido que podría ocurrir es que, a través de la gestora, que sí que es un representante legal y eso lo pone... Cuando se constituye el fondo de titulización, hay una estructura voluntaria donde te pone la ley base, que es genérica y estándar para todos, pero digamos que te lo repite y te lo estipula las condiciones en que se crea el fondo de titulización. Y hay una serie de características donde te pone que la gestora es el representante legal, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo vas a actuar a no sé cuántos bonistas que se llaman? Cada uno de los que cojan, compran y ponen dinero en el fondo de titulización, se llaman bonistas. Bonistas. Ah, bonistas. Bonistas, por ejemplo, compran bonos de 100.000 euros. Compran bonos. Vale. Entonces, teóricamente, habría que preguntar a todos, o se lo den un sindicato, o se lo den un asamblea, o se lo den un como sea, y decirán que lo defiende el otro o algo así. Pero bueno, esa parte no nos importa porque es su problema. ¿Qué ocurre? Entonces, tendría... Para llegar a esa parte, primero, es que ahí está el lío porque la gestora tendría que decir, oiga, que es que esta hipoteca ha sido titulizada y entonces el banco no es el acreedor y entonces nosotros lo hacemos. Cosa que no ocurre hasta ahora. Creo que... Tengo idea que, en un caso de los cientos de miles que había estado en todos estos años, donde una gestora sí que parece que iba a hacer algo por el estilo. Pero también ocurre otra cosa. ¿Por qué una gestora, teoriamente, no podría? Es que en todo el negocio que se han querido montar con todo esto, resulta que se han constituido en España como unos 500 o 700 fondos de utilización hipotecaria, soy hipotecaria porque puedes utilizar cualquier cosa y todo ello es a través de siete gestoras. ¿No? Entonces... Claro. Entonces, para que sea rentable el negocio, la gestora es una cosa que son cuatro datos. O sea, con ocasión mismo, o si fuera una sola gestora mismo estamos aquí igual. Entonces, que una gestión mínima para no gastar dinero en la gestión, le dan todo el trámite en el banco. Entonces, claro, para que tenga coherencia y sea negocio para todos ellos, la sociedad gestora no puede asumir todas las cosas porque también otra cosa muy sencilla que cabría desprenderse de eso es que ¿cómo podría el banco...? Porque cada fondo de utilización tiene miles de hipotecas. Cada fondo. Y estamos hablando de que son varios centros de fondos de utilización de hipotecas. O sea... Pero yo me estoy quedando con cibra de que hay siete gestoras. Sí. Siete gestoras que son las que llevan la mayoría de estos procesos. No, no, no. Entre ellas todos. Todos los fondos. Todos. Todos los fondos los llevan siete... ¿Sabes cuáles son esas siete gestoras? Sí. Hay una de Santander. Hay otra del PPVA. Y estas gestoras son... O sea... Hay siete gestoras que son mínimas con muy poco personal porque delegan toda la gestión de todos los trámites y todo eso a los bancos. Claro. Es que... Te digo. Porque en la escritura te ponen... O sea... Los bonistas... Quieren llegar y coger su dinero. No que sea nada más. Las gestoras... Coger el dinero que les da el banco para dárselo a los bonistas. Y el banco que dé la cara con sus medios. Porque lo que estaba intentando hacer antes es que... Si... Si la gestora... Tuviera que hacer la gestión ante los hipotecados y te decir que son... Ellos se los hablan los nuevos acreedores... Entonces... Significaría que el banco ha tenido que decirle uno a uno todos los nombres de los hipotecados a la gestora y a la sociedad. Con lo cual es un pifostio horrible. Vale. Es decir... No pueden gestionarlo. Y aparte... Sino datos... O sea... O sea... Por eso... Dejan... Es... Que el banco actúe de manera oscura... Haciendo creer... Que sigue siendo... Entonces... Actúa... Y con su equipo de abogados... Toda la historia... Cubre con... Da la cara ante la gestora y ante el fondo de digitalización. Y entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha habido alguna sentencia que ha parado una... Un desahucio... O sea... Una... Una ejecución de... Un desahucio o algo... Y por eso se pueden utilizar las títulos... O... Sí... Ha habido muchas... Ha habido... Pues más de... Más de 20 y 30 que ha habido por ahí... Y eso se ha hablado hace... Por lo menos hace en medio que había esas tantas... Y se supone... ¿Qué ocurre? Que... Ha habido... Ha habido movimientos en el sector bancario... Obviamente para... Porque ellos también nos vieron vendiendo un poco esto... Entonces intentaron por la puta atrás... Que no ocurriera... Pero... Pero es que... El... El lío... Es... Es horrible... Porque... Es... Es indefendible... El... El único problema que hay es que... A nosotros se han descubierto... En estantes superiores... En estantes superiores... En desconocimiento... Y otras cosas... Que no quiero decir... Que hacer las estantes superiores... Pues... Por defecto... Desestiman... Los recursos de... De... Por falta de legislación activa... En la titulización... Se inventan unas leyes... Que son ilegítimas... Y aparte... No es que sean ilegítimas... No corresponden con la realidad... Tenemos argumentario para eso... Hace mucho tiempo... Pero digamos que no hemos conseguido... Coger un caso... Bueno... Es que el grupo se deshizo hace un año y pico... Entonces no hemos conseguido... Aunque tenemos argumentario armado... Y tenemos documentado... Y está en la página de PAMADRID... Pues todo lo que es... El... El kit de titulizaciones... Para... Para argumentar... Para renar... Para que la persona... Eh... Eh... Digamos que... Eh... Eh... Digamos que... El... El argumentario... Para poder... Ir... En todas las instancias... Ir... Con... Con... No complicados... Pero... Que necesitan su explicación... Es un tema... Complejo... Complejo... Porque... Yo me estoy enterando... De algunas cosas... Pero no me estoy enterando... De todo... Entonces... Lo que vamos a hacer... Es preparar... Para... Mañana... O para... Otro día... Un... Un... Pequeño... Una hora... Un... Un pequeño programa... Vale... Un guioncillo... Explicándolo bien... Porque yo pensaba... Que iba a ser algo más sencillo... Pero estoy viendo... Que es una... Es una enredadera... De... Bueno... Básicamente... Para... Que lo entienda... La gente... Que no... Está familiarizado... Básicamente... Es que los bancos... Eh... Cogen... Esas hipotecas... Se las venden... A un tercero... Los venden... Pero bueno... Eh... Los... Converten participaciones... A un tercero... Y... Eh... Cuando te desahucia... Eh... Esas participaciones... Siguen estando ahí... Entonces... Ellos han recogido... Ya el dinero... De esas hipotecas... Eh... A ti... Tú has firmado... La toma firma por 200.000... Y a los tres meses... Eh... Ellos ya recuperan esa inversión... Porque no han metido en esos... Y entonces... Pues bueno... O sea... Ahí es donde está la complejidad... Y el timo bancario... ¿No? Entonces en el momento... En que quieren ir a por... Esa... A averiguar... Esas personas... Que son bonistas... Los bancos... Se las han cepillado... Porque tampoco les interesa... Visualizar esa trama que tienen... Porque si realmente... El mundo se enterase... Que ellos están vendiendo... Dos o tres veces... Cada hipoteca... Están desahuciando a familias... Dejándoles... Una mochila detrás... Cuando ellos ya han recuperado el dinero... Y están volviendo... Y es todo así... Es todo... Que ellos nunca pierden... Y que venden... Dos o tres veces... A unos y a otros... Y les da igual... Es una mafia... Es una mafia... Pues... Básicamente... Creo que... En... En... En una... Forma simple... Lo que vamos a hacer es... Ahora mismo... Si el grupo... Hay algún grupo activo... O algo donde pueda venir... A gente... Para enterarse... Y todo eso... O sea... El tema de la educación... Es un tema que siempre está activo... Porque es un tema de vivienda... La defensa de la vivienda... Entonces... Todo tema que sea de vivienda... Está activo siempre... Y está en la... Lo lleváis a través de la coordinadora de vivienda de Madrid... La coordinadora de vivienda de Madrid... Que lleva todo lo de Madrid... Que lleva todo... Todos los ámbitos... Todas las asambleas de Madrid... Todas las... Entonces... Se sumaron... Todas las pás... Que quisieron sumarse... Y todos los grupos de Madrid... Entonces... A partir de ahí... Se inició la investigación... Sobre materia de titulización... Entonces... Se consiguieron muchos resultados... Se consiguieron... Un análisis bastante profundo... Y entonces... Pues... Consideramos... Por varios motivos... Pero básicamente porque... Vimos... Ya vimos... Todo el entramado... Hecho... Y lo único que nos queda allá... Difundirlo... Y explicarlo bien... Vale... Vale... Pero... Un poquito más todavía... De cara a... La sustancia... Per se... De lo que es la defensa de la vivienda... Vale... Pues... Lo que hace la financiación... De los grupos financieros... Eso ya es... Bueno... Vamos a comprometernos... Vamos a comprometernos... A hacer un guión... E intentar explicarlo... Bien... Para... Un próximo programa... Y ahora... Lo suyo es... Decirles por lo menos... Donde puede empezar... Donde puede... Eh... Que página web puede visitar la gente... Para empezar a enterarse un poco... O leer sobre... Sobre este tema... Si tenéis montado algún archivo... Repositorio... O alguna cosilla... Si... Bueno... Se... Se creó una página... O se creó un blog... Que era... Titulizaciones.wordpress.com... Y... Luego además... La página de PAMadrid... Eh... Al final... Eh... Está... El... Se puede buscar... Por kit de titulizaciones... O kit de titulizaciones... No recuerdo si se pone en un singular o en plural... Lo estoy... Lo estoy buscando... Y entonces ahí... Entonces ahí... Ahí... Era descargarse... Eh... Lo que es la plantilla... Del escrito... Para ponerlo con lo suyo... Para que cago al pelo... Lo adecúe a su caso... Y... Pero... Y... ¿Cómo te enteras tú... De que... Tu hipoteca está... Esa es una cosa que... Al final... Al final... Al final... Al final... Para otro... No, no... Quiero decir que en el programa este que dices... Con todo... Porque suele mucho detalle... Ah... Pero talleres... Bueno... De búsqueda... Hemos hecho muchísimos talleres... Vale... Pero no... Pero no se ha grabado ninguno... Vale... Bueno... Porque la consultación de Antel Supremo... Hace año y medio... Ahí se dice... Se hizo un... Se hizo un talleres de las titulaciones... Y se explicó... De un compañero y compañero... Que estoy explicando... Eso... Y está grabado... Y se ha ido al blog ese vídeo... Vale... Y luego hay otro vídeo también... Que está por el proyecto... Que no se ha recordado... Que está enlazado... Donde el compañero Rubén... Que explicaba... De manera básica... Cómo hacer la música de titulización... Pero bueno... Es más complejo también... Pero bueno... Vale... Por ahora... Vamos a dejarlo... Estoy en la web... De la PA de Madrid... Pamadrid.org... Y en documentos útiles... ¿No tienes ahí? El kit 2... El kit 2 de titulizaciones... Está ahí... Entonces con esto ya... Por lo menos... Puedes empezar... A... A informarte un poco... Sobre el tema... Y... Y quedamos en eso... Que vamos a... Preparar para... Un próximo programa... Un próximo cachito... Que pongamos aquí... Eh... Una explicación... Bien preparada... Y todo eso... Y si podemos invitar a más gente... Sí... O directamente... De más gente... Se lo decimos ya... Sí... Desde Discord... Vamos a poner una plataforma en Discord... También para las que no puedan estar físicamente aquí... Pues que puedan participar... Online... Entonces ya... Pasaremos el enlace... Del Discord que creemos... Y que... A partir de mañana... Pues bueno... Porque... Hemos pensado conectar desde la Ingobernable... Pues también con activistas de diferentes países... Ahora... Por ejemplo... Hay comunicaciones en Honduras... Sí... Pero para Vivienda igual... Pues... Vale... Pues... Vamos a dejar... La música un rato puesta... Y si viene algún... Que otro colectivo... O alguien que quiera hablar... Pues... Lo sacaremos por aquí... Y si no... Pues... Mañana... A partir de las 3 de la tarde... Hemos dicho... ¿No? Mañana a partir de las 3 de la tarde... Eh... Tendremos... Muy bien... Muy bien... Para la próxima calle...